Vecinos de la Prolungación López Mateos, en los límites entre Tlajomulco, de Zúñiga y Zapopan, piden a las autoridades pertinentes que no se autoricen nuevos permisos de núcleos residenciales. Asimismo, en una reunión donde estuvieron presentes algunos especialistas, decidieron atender la solicitud y la propuesta del académico de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason, que les señaló acopiar agua de lluvia y también establecer algunas rutas de evacuación. Poner el sistema, la medición y la aplicación para los ciudadanos de aquí, eso es a corto plazo. Para mí sería así lo esencial en el entorno de prevención, para poder atacar esos riesgos como los de la escuela. Los vecinos también decidieron establecer un sistema de alerta entre los diferentes representantes de fraccionamientos en la parte alta de esta zona para que se pueda señalar cuando se vienen inundaciones fuertes y que no afecte a quienes residen en la parte baja de este punto. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez. ¡Gracias!